Hola, buenos días, ¿cómo están? En este momento vamos a... Una pequeña introducción a lo que es el lenguaje C, justamente, aquí vamos a necesitar, necesitaríamos un editor y un compilador. Es un momento que necesitamos en este programa, comprobado con un lenguaje de programación. Vamos a analizar nuestros primeros... Ok, entonces, primeramente vamos a hacerlo online. Vamos a buscar una página donde podamos integrar nuestros códigos en lenguaje C. Entonces, vamos a abrir el navegador, y les dejaré este enlace, que está en la parte superior de la barra, ¿verdad? En el programa Hola Mundo. Como ven, la página de la línea 1 hasta la línea 7 son comentarios. Ok, entonces todo lo que registra aquí está haciendo una presentación, y lo está haciendo a través del comentario. Y a partir de la línea 9, en este caso ya viene el programa... Este programa, nos mostramos el programa, como pueden observar... Dice... Let's say... Let's say... Y, menor y mayor pone STVEYO.ar Esto es una directiva... Que ya en este caso, tenemos el navegador del programa... Lo que tenemos la... Librería... ¿Queremos trabajar? La librería, por archivo artístico... Estamen... STVYO.ar Esta es la librería que... las funciones entrada y salida con para poder utilizar en este caso entonces, una vez que pongamos nuestro pasamiento, viene lo que es el IMM esta vez, nuestra partida de la función principal así que vemos las llaves que presentan un inicio de un bloque de sentencias al final, que finaliza el bloque de sentencias, que están encerradas en este mal aquí adentro, ya ponemos nuestros códigos que van a ser necesarios para la ejecución de nuestro programa entonces, aquí tenemos la función PRINF PRINF es la función que permite presentar, mostrar o visualizar la información está presentando el texto que dice Hello World, o sea Hola Mundo entonces, si ustedes quieren dejarlo en inglés, lo pueden poner en español entonces, PRINF presenta esta información y aquí es la siguiente línea de corrector que devuelve el valor de cero al mal, que en este caso es una especie de salida una especie de fin para poder terminar nuestra sentencia de lenguaje la parte superior dice RUN RUN en la parte superior de la flechita ejecutar y la zona de ejecución está acá abajo en la parte inferior vamos a ver qué es lo que pasa vamos a observar que dice Hello World aquí está el texto que en esta parte superior lo que le dice presente esta información se ha presentado que se llama entre la salida de la consola entonces, explica que esta es la zona de visión vamos a llamarle en la parte superior de la zona de visión y en la parte de abajo dice la salida la zona de la consola ok bien, entonces, como pueden observar esta es la forma de programar el lenguaje seco podemos usar esta plataforma online o después, por ejemplo la visión es como poder descubrir y trabajar en el lenguaje de programación en sí el lenguaje que puede ser, por ejemplo, Boardland C o Turbo C bien, entonces vamos a hacer un programa nuevo voy a dar por aquí vamos file ya y aquí voy a poner el nombre de mi nuevo programa como ven aparece totalmente en blanco en este caso sin ninguna información para que ustedes codifiquen directamente en esa posición entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que escribir es numeral include y nos escribimos mayor coloría que voy a escribir y aquí se han encuado y aquí se han encuado es un pedido eventual pongo y en este main que es la función principal pongo la llave después de que las llaves se encierran en un grupo de sentencias ahora en la parte anterior ya habíamos este visto que tienen que ustedes haber analizado como usar variables vamos a ver lo que es la declaración una variable tipo char que es char es alfa numérico por ejemplo nombre que tenga un contenido que tenga un contenido de unos 20 caracteres vamos a declarar una variable que contenga un dato alfa numérico con cierta cantidad de caracteres para el nombre bien ahora le voy a decir que es aquí eh entonces bueno bien entonces ahí tenemos que este texto es como igual hacemos en el pseudocódigo ya no vamos a utilizar palabras en español sino que eh tecnificadas de acuerdo al lenguaje la mayoría son en inglés y con po entonces vamos a poner scan en el caso de inglés de manera el epícico alfa numérico y el nombre de manera el no de manera que la línea a partir de las llaves siempre van a finalizar en punto y coma la mayoría de las líneas hay unas que no ya veremos cuando no se finaliza la línea con punto y coma bien una vez que ingresa el nombre el EMBER el DAL ENTER ¿Qué le queremos hacer? Vamos a hacer un mensaje Bienvenido Bienvenido Y vamos a poner el nombre Bienvenido Y ponemos un nombre Bienvenido Usuario Puede ser El nombre En esa parte tiene que salir el nombre Entonces ya lo pongo por aquí en todo Que va a salir ahí El tipo de datos O la información con el tipo de datos De lo que voy a presentar Es una cadena de caracteres que es Char Y que va a presentar el nombre La variable Entonces Apenas ingreso un nombre Le da enter Me va a salir bienvenido Usuario Y el nombre que le pongo Y ahora voy a poner Si Voy a finalizar Vamos a decir Que sale un sign A rom Y que vamos a ver Miren la parte Pajo Si A ver Vamos a Copiar Bien Este Ya lo he visto Aquí Voy a Volgarlo Y me va a quedar con el mail Que en este caso Para poder ejecutarlo Creo que tenemos que guardarlo Como punto En este caso ya está aquí Voy a probar aquí Run Entonces miren En la parte de abajo Ya tenemos aquí Ingreso El nombre Voy a ponerle Enter En el usuario Y sale El nombre Para ir probando Ahora no haga un nuevo archivo En este caso Tiene que guardarlo Y en este caso Lo va a hacer Dentro del mismo lenguaje En el mismo mindset Si Ejecuta En el plano Y miren De esa manera De esta manera De esta manera En este enlace Le voy a impiar El enlace Para que puedan Comprobar Y Observen Que para Nuestro portafolio Lo que vamos a hacer Es copiar El código Este código Este código Nuestro Que logró Los programas Y ahora El mundo Y este de aquí Y la salida ¿Cuál es la salida De pantalla? Lo que veamos Aquí abajo Que está Como así Ingreso Nombres Bien Inversarios Al que Pone su nombre En este caso Esta es la salida De pantalla ¿Sí?